Me gustaría que hicieran un reportaje, los del Reforma, sobre las cavernas, porque nosotros no vamos a dañar esto, que quede claro, estamos cuidando cenotes, pero que el Reforma, es una solicitud respetuosa, fraterna, que nos haga un reportaje sobre ese centro que está cerca de Valladolid, donde unieron cenotes y que está clausurado. Y que lo presenten. Bueno, porque ahí sí hicieron unos túneles hasta con edificios. En cenotes, en ríos submarinos y eran parte de los que se oponían al Tren Maya. Ya no porque no funcionaron los amparos, o si se ve lo que hicieron en Calica.